¿Llegas para el partido del sábado con Melgar? Porque sabemos que no estás al 100% bien Sí, la verdad que no estoy muy tranquilo con ese tema Ya veo el partido contra Suyana que no me recupero El día de hoy el doctor tomó la decisión de sacarme una resonancia Y esperemos que no sea nada grave ¿Hay mucho dolor cuando caminas, cuando corres? Cuéntanos un poco Un dolor raro la verdad Recién el día de hoy pude alargar un poco Subir un poco más el ritmo Pero hasta cierto punto, traté de esforzarlo un poco más Y ya hay un fuerte dolor Y me va a mover, de verdad que me preocupa Quiero saber qué es lo que hay Pensé que era un simple golpe Pero ya son más de, bueno, casi 8 días que no llegué a recuperar ¿El dolor era cada vez más intenso cuando te exigías mucho más? No, porque estuve casi parado Paré unos 5 días, al sexto día recién pude trotar, me dejó trotar Ayer ya tratamos de subir un poco más, también hubo molestia Y hoy también, hoy ya tratamos de subir, forzar un poquito más y bueno, vuelve la molestia ¿El dolor, el fastidio, en qué parte es? Es en la zona casi de la cadera y un poco de la parte del glúteo Bueno, el día, el partido contra Zullano tuve Ya venía un poco cargado y justo tuve la mala fortuna de tener un fuerte golpe Una caída muy fuerte, en la misma zona Entonces, queremos ver si se descarta cualquier tipo de... Bueno, si hay un desgarro muscular o cualquier tipo de otra lesión ¿No vas a reír para el fin de semana? Vamos a ver, dependiendo de qué me diga el doctor Vamos a esperar la resonancia Si solamente es un golpe, creo que ya, buscaremos otra solución O otro tratamiento, o forzar un poco más, ya con más tranquilidad Sí, pero el tema es que quedan muy pocos días para un partido tan decisivo Donde se tiene que dar al 100% por lo que busca Muni Ah, en esa parte sí, en esa parte uno tiene que ser consciente En esta ruta final no se puede regalar nada, no se puede jugar a medias Hay que estar al 100% y hay gente preparada Si me preguntan, yo creo que no llego al 100% Así que no sería ideal decir que sí Así que vamos a ver, vamos a esperar que todo se haga bien en la resonancia Y poder estar lo más rápido posible